quien se hace presente para apreciar este desfile cívico escolar del año 2022, el cual estuvo ausente por dos años y en esta oportunidad pues vamos a celebrarlo y es así como el presidente de la república hace el ingreso y damos inicio con esta actividad para que usted y toda su familia sean partícipes desde sus hogares. Mañana, señor presidente constitucional de la república, doctor Alejandro Yamatey. Honorables señores integrantes del gabinete de gobierno, estamos agradeciendo también la presencia de honorables diputados integrantes de junta directiva del Congreso de la República. Honorables señores integrantes de diferentes organismos del estado, vamos a comenzar esta actividad que es el desfile cívico escolar de los principales establecimientos educativos del país aquí en el Palacio Nacional de la Cultura. Como siguiente punto, tenemos himno nacional de Guatemala, interpretado por la banda sinfónica marcial del Ministerio de la Defensa Nacional y cantado por el público presente. Todos con los honores correspondientes. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para nuestra identidad nacional en libertad. Pueden sentarse, por favor. A continuación, dejo en el uso de la palabra al narrador oficial de este desfile cívico-escolar 2022, licenciado Samuel Ochoa. Gracias, Javier. Iniciamos este desfile cívico-escolar en esta mañana de 15 de septiembre con este sol maravilloso de esta mañana donde arranca el bloque de honor. En este día especial en el que celebramos con especial intensidad el orgullo de ser chapines, damos la bienvenida a la Escuela Politécnica. Creada por decreto número 86 de 4 de febrero de 1873, firmado por el general Miguel García Granados, presidente de la República de Guatemala, siendo designado el comandante de ingenieros Bernardo Garrido y Agustino por el gobierno español. ofrece las carreras de oficial del Ejército de Guatemala, licenciatura en tecnología y administración de recursos, licenciatura en administración aeronáutica, ingeniería naval con especialización en navegación. Cuenta con una participación esta mañana de 20 oficiales y 262 damas y caballeros cadetes para un total de 282. Recibimos entonces con el cariño de siempre a la legendaria Escuela Politécnica. ¡Aplausos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! 201 años de independencia de nuestro país. Continúe con nuestra programación porque acá le estaremos llevando imágenes únicas de lo que es este recorrido que realiza el desfile de 201 años de independencia de nuestro país. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! En el tradicional desfile cívico escolar que cada 15 de septiembre recorre el centro histórico, el centro histórico forma parte de las celebraciones conmemorativas de los 201 años de independencia patria, después de dos años de estar ausente. El fervor y la euforia de estudiantes, maestros, padres de familia y población se observa en cada una de las calles y avenidas de la capital que recorre este desfile. El desfile es coordinado y organizado por la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación. La titular de Educación indicó que en el recorrido del desfile de los estudiantes de diferentes centros educativos cuentan con el apoyo de la Gobernación de Guatemala, la comunidad educativa y directores departamentales. También se cuenta con una comisión que proporciona artículos de bioseguridad, asimismo los alumnos o cualquier participante del desfile. Es importante recordar que este desfile estuvo ausente por dos años, pero es acá en Canal de Gobierno donde nosotros les estamos trasladando esas imágenes impresionantes. Vamos a una pausa, pero al volver le tendremos más acerca de esta actividad. Un país con riqueza natural, un país con gente buena. Esa gente que vive y se enorgullece de ser guatemalteco. Somos un país fuerte, luchadores, trabajadores, honestos, eso es lo que somos. Guatemala es un país envidiable, es un país fuerte y debemos seguirlo manteniendo. Ministerio de Gobernación Samuel García es un comerciante de cacao que reside en San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, donde se ubica la laguna Chichoj, una fuente de agua dulce y refugio de vida silvestre. El turismo se redujo ya que el espejo de agua de la laguna desapareció debido a la presencia de ninfa acuática. El turismo disminuyó bastante, no solo por la pandemia, sino también por la situación en la que estaba la laguna. Bueno, no parecía laguna, entonces las personas no querían realmente venir a ver un lugar donde no se apreciaba nada del lago. Eso nos afectó porque el comercio disminuyó y la verdad fueron momentos muy difíciles para nosotros acá. Gracias a la cooperación interinstitucional y el gobierno de Guatemala se retiraron 31,680 toneladas de ninfa. La laguna de San Cristóbal y el área de San Cristóbal debe ser una parada obligada para cualquier turista que venga a Alta Verapaz y el mejoramiento que ha existido en el lago de San Cristóbal, Verapaz, ha ayudado mucho a que el turista vea más este lugar y lo tome como una parada obligada a la hora de venir a Alta Verapaz. Eso nos beneficia mucho en dar a conocer los productos que nosotros realizamos acá en Alta Verapaz y podemos así fortalecer también a nuestros proveedores y a los comerciantes de esta región. Hoy el escenario es alentador porque la laguna ha recuperado la belleza natural y el atractivo ecoturístico que permite el desarrollo económico y social local en cumplimiento de las acciones de la Política General de Gobierno del presidente Alejandro Yamatei. La riqueza turística que tenemos en Alta Verapaz es muy fuerte, lo cual debemos de aprovechar porque eso nos trae desarrollo no solo acá en Alta Verapaz, sino en todo el país. Un informe de acciones del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Un país de cultura y tradición, un país con riqueza natural, un país con gente buena, esa gente que vive y se enorgullece de ser guatemalteco. Somos un país fuerte, luchadores, trabajadores, honestos, eso es lo que somos. Guatemala es un país envidiable, es un país fuerte y debemos seguirlo manteniendo. 201 años de independencia. Ministerio de Gobernación. Bien, les damos la bienvenida nuevamente a la presentación de este desfile de 201 años de independencia de nuestro país. Para este desfile se espera la participación de al menos de 77 bandas escolares, las cuales recorrerán los siguientes puntos. Parque de Jocotenango es la salida de este desfile entre quinta calle, entre sexta avenida y séptima avenida de la zona uno, realizan el recorrido. Y pues en este momento estamos viendo una estampa folclórica también donde se pueda presentar el arte, la cultura y las costumbres y tradiciones de nuestro país para que usted pueda presenciar este acto. Frente a Palacio Nacional de la Cultura, acompañados como siempre por los maravillosos integrantes de la Marimba Guatemala. Agradecemos esta presentación, les brindamos nuestro aplauso, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Con este aplauso cariñoso continúan su recorrido nuestros buenos amigos de la Marimba Guatemala y también los integrantes del ballet moderno y folclórico. No olvidemos que estamos celebrando cincuenta años de la primera puesta en escena de esta suite maya quechí el Pagaban. La cultura es el motor de desarrollo y hoy tributamos a nuestra cultura para esta Guatemala que es asombrosa e imparable. ¡Que viva Guatemala! Continuamos con este desfile y es el turno de presentar al antiguo colegio Bicentenario San José de los Infantes que se encuentra ahora muy cerca de la que fue su casa por muchísimos años al amparo de la neoclásica catedral guatemalteca. Su origen se remonta en su banda allá por 1900 contando ya en ese tiempo con instrumentos como pícolos, tubas, goms y compartituras. Se fortalece en los años 1930-1932 y alcanza su máximo esplendor y fortaleza en la época de su restauración entre 1956 y 1994. Durante el rectorado del muy querido y recordado presbítero licenciado Cristóbal Ramírez Monterroso ha sido la única banda en ganar cinco veces de forma consecutiva el campeonato del Ministerio de la Defensa Nacional. Nuestro saludo a toda la comunidad educativa del Colegio San José de los Infantes. ¡Gracias! 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 Hemos visto a su banda marcial y ahora nos disponemos para apreciar a su banda de guerra. Este centro educativo bicentenario que hoy hace su paso frente al Palacio Nacional de la Cultura en esta oportunidad en la que conmemoramos 201 años de emancipación política. Nuestro saludo a todos los exalumnos, a los padres de familia, a los exdocentes y docentes de este colegio tan querido para el pueblo guatemalteco. Nuestro saludo al Colegio San José de los Infantes. ¡Gracias! Salud Hemos apreciado el paso del Colegio San José de los Infantes. Es el momento de saludar a otra comunidad educativa que integra este bloque de honor. Saludamos a Liceo Mercantil. Una institución educativa fundada en 1973 como fruto de los grandes anhelos e ilusiones de los cuatro hermanos de León Mioño. Este año está celebrando sus 50 años, sus bodas de oro, donde se pone en práctica la capacidad docente para guiar a la juventud a dar cada día un paso hacia adelante. Samuel Reynoso, exalumno, trabajó arduamente con entusiasmo y esfuerzo en la formación de la banda de guerra, ahora llamada banda estudiantil, en 1978. A partir de 1981, el profesor Carlos Enrique Morales Bolaños trabaja arduamente en pro de la banda, con mucho entusiasmo y dedicación. La banda, junto a sus escuadras de gastadores y batonistas, ha participado en los concursos organizados por la sociedad de bandas de marcha, arrancando aplausos de su público al hacer presentaciones por la interpretación maravillosa de sus más de 100 toques y melodías. Nuestro aplauso y cariñoso reconocimiento aliceo mercantil. ¡Aplausos! 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 Nuestro saludo aliceo mercantil. Recibimos ahora al colegio evangélico Jardín de las Rosas fundado en 1921. 101 años de educar con valores cristianos a la juventud guatemalteca. Es un legado de trabajo duro y esfuerzo de tres generaciones de maestros que durante 101 años han ofrecido lo mejor de sí y al prestar un servicio ininterrumpido en la educación guatemalteca al formar ciudadanos llenos de orgullo y tradición jardinista. Nuestro saludo al colegio evangélico Jardín de las Rosas. Aplausos! Música Gracias por ver el video. 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 Aplausos para Eliseo Guatemala. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Nuestro aplauso para la Escuela de Comercio, Jornada Despertina. Damos la bienvenida ahora a Liceo Montessori. La banda de guerra se ha mantenido desde la década de los 60, teniendo numerosos renombres y participaciones, entre las que destacan primer lugar en AMBE 2015, tercer lugar en DIJEF 2015 y participación en diversos lugares de Guatemala. Nuestro saludo y reconocimiento a la banda escolar de Liceo Montessori. Nuestro recuerdo a la memoria de Paco Pérez al escuchar Chichicastenango con la banda de Liceo Montessori. Recibimos ahora al bloque de bandas invitadas y lo iniciamos con la banda del colegio Estela de Hernández. Banda fundada en el año 2004 por el director del establecimiento Orley Meléndez Rosales para su participación en la Feria Patronal del municipio de San Pedro Carchá. En el año 2015, bajo la organización del profesor Orley Meléndez Junior, ganan su primer concurso a nivel nacional, convirtiéndose en la primera banda de la región en conseguir dicho título. Damos la más cordial bienvenida al colegio Estela de Hernández, desde San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Damos la más cordial bienvenida al colegio Estela de Hernández. Nuestro saludo a toda la región hermosa y paradisiaca de la Verapaz en Guatemala. Nuestro aplauso al colegio Estela de Hernández. Arriba la banda del colegio Estela de Hernández. Estela de Hernández, desde la Verapaz, guatemalteca, que continúa su recorrido en esta oportunidad, y le damos la bienvenida a la banda de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, Blue Shark Latin Band, formada por iniciativa del profesor Miguel Ángel, quien a pesar de la falta de apoyo, ha logrado posicionarla entre las mejores bandas de Guatemala. Nuestro aplauso para la banda de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. También nuestro salud y reconocimiento a la belleza y lozanía de la juventud guatemalteca, que también se hace presente en esta sexta calle, en el día en el que celebramos doscientos un años de nuestra amada patria. La alegría y jovialidad de nuestros estudiantes guatemaltecos y de todos aquellos que integran las distintas bandas. Que se escuchen las palmas del pueblo guatemalteco que celebra Guatemala en este día especial. Nuestro saludo a la banda de la municipalidad de Santa Catarina de la empresa. La de la de la de la De nuevo la vera paz se hace presente la banda musical del El colegio Salesiano Don Bosco fue fundado por las hermanas de las hijas del divino Salvador, iniciando con un promedio de veinticinco alumnos. Con el pasar del tiempo se fue ampliando todos los alumnos del colegio, pero hasta dos mil diecinueve dio un giro fundamental ya que se amplió en su totalidad. Durante los dos años de la pandemia se dejó de trabajar, pero este año se ha reorganizado y se logró ya presentar en calles de la ciudad de San Pedro Carchá, del departamento de Alta Verapaz. Nuestro saludo a la banda musical del colegio Salesiano Don Bosco de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Nuestro saludo a la banda musical del colegio Salesiano Don Bosco de San Pedro Carchá. ¡Que viva la juventud guatemalteca! ¡Que viva la juventud guatemalteca! ¡Viva la juventud guatemalte! 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 Nuestro saludo a la banda de Don Bosco San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Continuamos ahora con un bloque muy querido Es el bloque femenino Las bandas de señoritas de Guatemala Encabezados por el colegio para señoritas Santa Inés Fundada la banda en febrero de 2006 Es la línea de percusión femenina guatemalteca más antigua aún vigente La banda fue nominada en 2015 por el entonces alcalde Álvaro Arzú Como banda insignia de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015 Presentando a todos los países integrantes que nos visitaron durante este año La cultura de las bandas de guerra Nuestro cariño y saludo a sus autoridades, a sus maestros Y a toda la comunidad del querido colegio de señoritas Santa Inés Gracias por ver el video Adelante Nuestro aplauso y cariño para el querido colegio Santa Inés. Nuestro aplauso y cariño para el querido colegio Santa Inés. Doctor Alfredo Carrillo Ramírez. Escuela fundada el 28 de junio de 1928. La banda de guerra fue fundada en 1979. En el año 1992, el profesor Joaquín Mendoza fue nombrado instructor de la banda. Implementando a la banda Liras y Clarines. Dando así el distintivo a la banda de interpretar rondas infantiles. Nuestro tributo al Magisterio Preprimario de Guatemala. Y muy especialmente a la Escuela Normal de Maestras Tarapárvulos. Doctor Alfredo Carrillo Ramírez. Nuestro tributo al Magisterio Preprimario de Guatemala. 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 Nuestro saludo a la Escuela Normal para Párvulos, doctor Alfredo Carrillo Ramírez. Damos la bienvenida ahora a un centro educativo muy querido en la ciudad de Guatemala, el Instituto Nacional para Señoritas Centroamérica Inca, Jornada Vespertina. Nuestro saludo a la gran comunidad educativa del Inca en su sección Vespertina. Su director, el muy querido profesor Fernando Mauricio Ruano Marroquín, sus docentes y sus estudiantes ahora representados muy dignamente por esta banda escolar del Inca, Jornada Vespertina. Después de treinta meses de suspensión de actividades por esta pandemia, de nuevo la banda del Inca, JV, en las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala, que vive el Inca, sección Vespertina. Veíamos a su bloque de gastadoras, de abanderadas, las cheerleaders, y luego tendremos la oportunidad de apreciar a la banda escolar de este centro educativo en el cual tuvimos la dicha de prestar nuestros servicios algunos años. Nuestro saludo muy cariñoso a toda la comunidad de exalumnas también de el Inca, Jornada Vespertina. ubicado en la primera calle C de la zona uno capitalina, muy cerca del Templo de la Recolección. Nuestro saludo a la comunidad de padres de familia también, y a todos aquellos que hacen posible ver de nuevo esta banda tan querida. Escuchamos el Ferrocarril de los Altos de Domingo Betancourt en esta adaptación para banda escolar, y con ello recordamos uno de los temas más icónicos del pentagrama guatemalteco. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva nuestra vida independiente! Damos la bienvenida ahora al Instituto Nacional para Señoritas Centroamérica Inca, la jornada matutina, un paso emblemático también en nuestra sexta calle tan antañona. Con un estilo muy particular y muy propio, el Instituto, cuya banda surgió en mil novecientos cincuenta y ocho, se hace presente ahora en este desfile cívico escolar. Nuestro saludo y reconocimiento al Inca, jornada matutina. Su banda escolar, precedida por este bloque de banderas y sus batonistas, nos recuerda también al muy querido profesor Zamora, muy vinculado a esta banda escolar, que ahora nos regala las notas del grito. Algo digno de resaltar siempre de este centro educativo es que durante sus presentaciones de quince de septiembre enaltece la indumentaria guatemalteca con esta maravillosa muestra del color y la tradición. Muchas de las regiones del país representadas en esta banda escolar ¡Nuestro saludo al Inca, jornada matutina! ¡Nuestro saludo al Inca, jornada matutina! damos ahora la bienvenida al colegio Madre de los Huérfanos fundada en 2007 su banda escolar basándose únicamente en instrumentos de percusión rítmica aunque tienen indicios de que su banda existía ya en años anteriores hoy después de dos años de no tener actividades damos la bienvenida a este desfile cívico escolar a la banda del colegio Madre de los Huérfanos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se apresta a hacer su paso frente a Palacio Nacional, el Instituto Adolfo Bejol. Este instituto es un centro de estudios de tipo cívico-militar para orientar alumnos a nivel medio que aspiren a integrarse al ejército de Guatemala, siendo preparados en esta cuna del saber mediante los valores y disciplina militar con certificaciones tecnológicas. Fue fundado el 1 de marzo de 1955 por el coronel Carlos Castillo Armas, en ese entonces presidente de la República. El nombre del instituto se debe en honor al héroe de la batalla de Chalchuapa, el sargento primero de caballeros cadetes, Adolfo Venancio Jol Ramírez. Nuestro aplauso y bienvenida al Instituto Adolfo de Jol. Nuestro agradecimiento y saludo también a todo el pueblo guatemalteco que se ha congregado esta mañana acá en su plaza de la Constitución para celebrar a Guatemala en este día especial. Gracias por estar en este desfile cívico-escolar a todos aquellos que están acá, frente a Palacio Nacional de la Cultura. Gracias. Nuestro aplauso de bienvenida al Instituto Adolfo de Jol, su escuadra de gastadores, haciendo su presentación en este preciso instante, acá, frente a Palacio Nacional, en esta mañana de quince de septiembre, en el que los guatemaltecos celebramos el cumpleaños del país más bello del mundo, Guatemala. La bandera nacional hace su paso también frente a Palacio Nacional y nos disponemos a recibir también a los distintos bloques que integran este bloque militar institucional que inicia con el Instituto Adolfo de Jol. Gracias. Nuestro aplauso para el Instituto Adolfo de Jol. Nuestro aplauso para el Instituto Adolfo de Jol. Nuestro aplauso para el Instituto Adolfo de Jol. Y cuando el reloj de nuestra antañona Catedral Neoclásica de Guatemala nos dice que han pasado ya 35 minutos de las nueve de la mañana, continuamos en este desfile cívico escolar y damos la bienvenida a la Escuela Técnica Militar de Aviación, ETMA. La Escuela Técnica Militar de Aviación fue creada en los años ochentas debido a la necesidad de mano de obra de alta y calificada para la reparación de aeronaves, ya que el costo de aeronaves, ya que el costo de aeronaves en el extranjero era muy elevado, así como contratar personal especializado para elaborar dichos trabajos. Entre los logros obtenidos recientemente por la escuela, fue el ser la primera institución a nivel nacional en aceptar personal femenino entre sus estudiantes, ingresando en el año 1996 por iniciativa del coronel de aviación Carlos Adolfo Marroquín Girón. Nuestro aplauso y bienvenida a la Escuela Técnica Militar de Aviación. Nuestro aplauso para la ETMA en esta oportunidad en la que hacen su paso frente a Palacio Nacional. De Guatemala, en este día especial para todos los chapines, 15 de septiembre del año 2022. Indudablemente que la alegría y el júbilo es doble, puesto que teníamos dos años de no ser partícipes de estas expresiones genuinas, de fervor a la patria y de amor a Guatemala. Damos la bienvenida ahora a la Escuela Militar de Comunicaciones y Electrónica, creada el 1 de noviembre de 1981, según Acuerdo Gubernativo 33-81. El propósito fundamental de su creación obedeció a la necesidad de capacitar al personal militar, que sería el responsable de mantener operativos los medios y sistemas de transmisiones en las diferentes fuerzas de tarea establecidas durante el desarrollo del enfrentamiento armado interno. Nuestra bienvenida a la Escuela Militar de Comunicaciones y Electrónica. Y no podemos dejar de mencionar en este día a todos los padres de familia que a lo largo y ancho de la República vibran de emoción al ver a sus hijos bien amados integrando estos bloques en el desfile cívico-escolar y en todas las manifestaciones que se dan en nuestro país con ocasión de la celebración de este 15 de septiembre. Nuestro abrazo cariñoso entonces a los padres de familia guatemaltecos que con mucho amor, con mucho orgullo, acompañan también a sus hijos e hijas en estos procesos cívicos escolares. Damos ahora la bienvenida a la Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Sovalle, un centro de formación militar de nivel medio con orientación artística musical, fundada dentro de las concepciones de la reforma liberal del gobierno del general Miguel García Granados, el 25 de septiembre de 1872, habiéndose encomendado al maestro italiano Pedro Bisoni, su organización designándose en aquel entonces escuela de sustitutos y su finalidad estaba orientada a la preparación de músicos idóneos para la banda sinfónica marcial y las demás bandas militares de la República. Veíamos a su banda acompañando al Instituto Adolfo Bejol y ahora vemos a este bloque que representa también a tan digna escuela, la Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Sovalle. Damos la bienvenida ahora a otra escuela muy querida, la Escuela de Enfermería, apoyando al Ministerio de Salud y Asistencia Social con los programas de asistencia durante todo el tiempo y recientemente con los programas del COVID-19, apoyando a los centros de salud con el programa de voluntariado. Nuestro aplauso y reconocimiento a la Escuela de Enfermería. Gracias. Es momento de recibir a la Academia de la Policía Nacional Civil. La Subdirección General de Estudios, comúnmente llamada Academia de la Policía Nacional Civil, fue creada con una visión futurista como el ente rector del sistema educativo de la Policía Nacional Civil y de los centros educativos policiales para desarrollar la enseñanza de las ciencias policiales en forma dinámica y moderna, acorde a la evolución de la sociedad y las necesidades educativas de la institución. Nuestro saludo a propósito a toda la Policía Nacional Civil de Guatemala. Cerramos este bloque, dándole la bienvenida a una asociación muy especial, la Asociación de Bomberos Veteranos de Guatemala. Servimos con honor, luchamos con disciplina y dimos todo con abnegación y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos dé la fuerza. Miguel Ángel Recinos, uno de los fundadores de los bomberos voluntarios, donde prestó servicio de 1952 a 1960. Luego, fue parte de los bomberos municipales de 1960 a 1963. Tuvo la idea de esta asociación, formándola el 23 de agosto de 1995. Damos la bienvenida y toda nuestra gratitud a la Asociación de Bomberos Veteranos de Guatemala. Indudable e incalculable el servicio a la patria de nuestros muy queridos bomberos. Saludemos a todos los bomberos veteranos del país representados hoy por esta asociación. Nuestro aplauso a los bomberos veteranos. Damos ahora la bienvenida al Instituto Rafael Landívar. Fundada la banda por la licenciada Adela Rivas Melgar. Ha participado en diferentes festivales de bandas de colegios amigos y en la hermana República del Salvador. Múltiple campeón nacional e internacional de bandas. En el 2022 cumple 55 años de fundación. La bienvenida al querido Instituto Rafael Landívar. Nuestro al querido Instituto Rafael Martívar. Nuestro al querido Instituto Rafael Martívar. Se presenta ahora, frente al Palacio Nacional, la banda del Colegio Mixto Santo Domingo. Fundada por el señor Diego Villatoro en el año 2018, junto con el instructor Julio Mejía Estrada. La banda de guerra ha participado en desfiles, festivales de bandas y concursos, obteniendo primeros lugares. El lema de la banda es honor, disciplina y respeto. Damos la bienvenida al Colegio Mixto Santo Domingo. Colegio Mixto Santo Domingo Colegio Mixto Santo Domingo. Colegio Mixto Santo Domingo. Nuestro aplauso al Colegio Mixto Santo Domingo. Damos la bienvenida ahora al Colegio de Innovación Tecnológica Educativa CITE. Primer lugar de banda 2018 y 2019 en el Instituto Belén, participando en desfiles de 2017 al 2019. Su primera presentación fue el 31 de marzo de 2017 para hacer honores al Cristo de la Preciosa Sangre del Templo de San Francisco. Nuestro aplauso al Colegio de Innovación Tecnológica Educativa CITE. Nuestro aplauso al Colegio de Innovación Tecnológica Educativa CITE. Nuestro saludo a toda la juventud estudiosa guatemalteca que sin duda con mucha ilusión después de dos años puede estar de nuevo en sus calles celebrando Guatemala en este 15 de septiembre. No nos cansemos queridos amigos de decir que viva Guatemala. Damos ahora la bienvenida al Colegio Vanguardia Juvenil. Fundada su banda en 1958 por la insigne profesora Herminia Soto Montenegro de Dardón, directora y fundadora del establecimiento. Desde su fundación hasta la fecha, los integrantes de la banda han lucido con elegancia y gallardía en uniforme blanco y verde, colores que identifican al Colegio Vanguardia Juvenil, los cuales representan la esperanza de la paz en Guatemala. A través de estos 64 años, la banda escolar ha obtenido gran cantidad de premios y reconocimientos. Conserva su estilo tradicional con el que se ha distinguido en festivales y desfiles escolares. Nuestro aplauso y bienvenida al Vanguardia Juvenil. Nuestro aplauso y bienvenida al Colegio Vanguardia Juvenil. Nuestro aplauso y bienvenida al Colegio Vanguardia Juvenil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos al colegio de la medalla milagrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos disponemos a dar la bienvenida al Instituto Tecnológico de Computación ITC. ¡Suscríbete! El Instituto Tecnológico de Computación ITC hace ahora un derroche de colorido también en este desfile cívico escolar con este baile de moros que integra también a su centro educativo. ¡Suscríbete! 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 al colegio Adonai. Su banda nace en 1978, fundada por el profesor, pastor y director Gonzalo Dávila. Desde entonces ha tenido destacadas participaciones que han valido para que se le haya invitado a desfiles y concursos interdepartamentales. Daba la bienvenida al colegio Adonai. 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 FEN Mazariegos, con el objetivo de promover actividades extra aulas para los jóvenes en el centro educativo. Nuestro cariño al recibir a Liceo Veritas. Liceo Veritas. Liceo Veritas. Liceo Veritas. Damos la bienvenida ahora a Liceo en computación siglo veintiuno, número tres, fundado en mil novecientos noventa y ubicado allá por el Parque Isabela Católica. Luego, en mil novecientos noventa y uno, se traslada a la a la calle Martí. En mil novecientos noventa y cinco, tiene otro traslado a la octava avenida y décima calle. En mil novecientos noventa y seis, se dividen los colegios Liceo en computación siglo veintiuno, número dos, y el Liceo número tres. Nuestro aplauso al Liceo de computación siglo veintiuno, número tres. Liceo. 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 Damos la bienvenida ahora al Instituto Nacional de Educación Básica, Juan Ramón Flores. La banda del instituto nace un 9 de agosto del año 2009 a solicitud del Comité de Padres de Familia. Durante el pasar del tiempo ha sido galardonado con distinciones en festivales de bandas, como en el concurso de Metronorte en 2013, campeón de Chinautla en 2014, en la Colonia Maya, zona 18 en el 2018. Así que damos la bienvenida ahora al INEV, Juan Ramón Flores. Nuestro saludo a sus autoridades, a sus docentes y a toda la comunidad educativa del INEV, Juan Ramón Flores. Ad hemisphere ahora, solo nos Из, Juan Ramón Flores. 13 buscadores de la Coulpea Parola Ramón Flores. About 18.6. ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio Osorio Sandoval, fundada como Banda de Guerra en 1980, creadores del formato de bandas musicales escolares, campeón nacional de 1995 a 2001, amplio recorrido y trayectoria con muchos reconocimientos. ¡Damos la bienvenida a todos los jóvenes estudiantes del Osorio Sandoval! ¡Gracias! 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 ¡Alegría de la joventud guatemalteca! ¡Que viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos a nuestros hermanos de Jalapa también en esta oportunidad! Damos la bienvenida ahora al Liceo Profesional de Informática y Tecnología. Su banda latina fue fundada en 2009 gracias a la iniciativa de los profesores Manuel Juárez, John Álvarez y Julio Subuyuj. En un inicio, la banda inició como banda de guerra y luego se convirtió en banda latina. Nuestra bienvenida al Liceo Profesional de Informática y Tecnología. El ritmo y la gracia de la juventud guatemalteca se hace presente ahora en este desfile cívico escolar. En estas calles de nuestro centro histórico, en Galanás hoy con la presencia de cientos de jóvenes y señoritas guatemaltecos. Gracias. 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 un arreglo especial para banda. Damos la bienvenida ahora al colegio Centro Cultural de las Américas. Su banda nace en el año dos mil nueve como una banda de estilo latino. Ha tenido muchas participaciones a nivel guatemalteco y ha obtenido varios reconocimientos. Nuestro aplauso al Centro Cultural de las Américas. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 Damos la bienvenida al Colegio Católico San Pablo. En esta oportunidad, la banda marcial se fundó en 1993 a iniciativa de la profesora Luisa Quinteros Rodríguez, quien solicitó al profesor Enrique Neri García Cáceres que se hiciera cargo de la formación e instrucción. Al igual que la banda de guerra, ha participado en diversas actividades y ha ofrecido conciertos de música sacra, así como también marchas militares festivas y zonas. Nuestro saludo a la comunidad educativa del Colegio Católico San Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace su paso ahora la banda de guerra del Colegio Católico San Pablo. Fundada por la profesora Luisa Quinteros Rodríguez, directora técnica, y por el profesor Marco Antonio Quinteros, director administrativo en el año 1985, contando con 30 instrumentos. Ha participado en diversidad de actividades dentro de la República, así como en El Salvador y en Costa Rica. Nuestro saludo al Colegio Católico San Pablo. ¡Gracias! 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 evangélico Betel Shammah, fundado en el año 2003. Desde el año 2007 se dio a conocer por medio de su prestigiosa banda escolar, iniciando a ser marching band, motivados por superar las formas musicales e inspirados por otras bandas que le han servido de ejemplo. Su género musical es la música cristiana, pudiendo dominar otros géneros, se conocen como Angels Marching Band, y su eslogan es Dios, humildad y deseo. Nuestro saludo cariñoso a la comunidad educativa del colegio evangélico Betel Shammah. Nuestro aplauso y cariño también a todos los instructores y directores de bandas escolares en este día en el que les vemos con tanta pasión y con tanto esmero. Colegio evangélico Betel Shammah, de nuevo luna de Xelajú, en este desfile cívico escolar. Damos ahora la bienvenida al Liceo Intercultural de Guatemala, Jaguares Marching Band. Fue fundada el 29 de junio de 2018 como uno de los proyectos que integra el Liceo Intercultural de Guatemala. La idea de este proyecto es orientar en los estudiantes y jóvenes el gusto por el arte, la música y la creatividad, así como el fomento de la multiculturalidad de nuestro país. Damos la bienvenida entonces a Jaguares Marching Band del Liceo Intercultural de Guatemala. ¡Gracias! 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 Damos la bienvenida ahora a la banda Vicentenario Guatemala, Vicentenario GT. Fue fundada en noviembre del año 2019 y está integrada por alumnos de diferentes bandas de varios departamentos de Guatemala. Cuenta con dos formatos de banda, siendo la banda de marcha y la banda de concierto. Actualmente la integran 130 integrantes. Han participado en diferentes actividades a nivel nacional y están también hoy participando en este desfile. Zulema, vamos a mostrarle al mundo la Guatemala que debe conocer. Bienvenidos, banda Bicentenario Guatemala, Bicentenario GT. Bienvenidos, banda Bicentenario Guatemala. Insistimos en resaltar la lozanía de la juventud, la energía y esos elementos tan propios de esa etapa tan hermosa de la vida. ¡Que viva la juventud estudiosa guatemalteca! ¡Que viva la juventud! 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 Damos la bienvenida ahora al colegio educativo licenciada Kimberly Mazariegos. La banda dio inicio en el año de 1992. En el año 2012 se creó con el nombre de banda de guerra Bluebears, con más de 120 integrantes. Tiene amplios logros y hoy hace su paso frente a Palacio Nacional. El colegio educativo licenciada Kimberly Mazariegos. ¡Gracias! ¡Gracias! Damos la bienvenida ahora al Liceo Ischel. Se ha destacado por tener a las campeonas nacionales de batonistas, una banda de renombre en el formato tradicional. Elegancia y gallardía hace que sea lo más icónico del centro histórico de la ciudad. Fuerte el aplauso para la banda y el centro educativo Liceo Ischel. ¡Gracias! 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 Nuestro saludo cariñoso también a todas las batonistas guatemaltecas que por décadas han hecho las galas y delicias en estos desfiles cívicos escolares. También nuestro saludo a todas las costureras y sastres guatemaltecos que con su esfuerzo y trabajo permiten todos estos uniformes y trajes que vemos en el desfile cívico escolar. ¡Gracias! 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 cristiano en tecnología infantil. Desde el año dos mil diez, su banda fue formada para participar en desfiles de fiestas patrias. Hoy les vemos en este escenario del desfile cívico escolar dos mil veintidós. Liceo Integral Milenium. Su banda fue fundada en febrero de este año, cambiando la modalidad de guerra después de una trayectoria como banda musical de más de una década. Damos la bienvenida a Liceo Integral Milenium. Damos la bienvenida ahora a Liceo Cristiano Elohim. Nuestro cariño y gratitud a todos los jóvenes del Liceo Cristiano Elohim. Recibimos ahora al colegio Teresa de Ávila. Siempre parte de este desfile cívico escolar. Nuestro saludo a este centro educativo que tuvo sus inicios en los años sesentas teniendo una destacada participación en aquella época para dos mil tres y por iniciativa de varios alumnos se reorganiza esta banda y hoy la tenemos frente a palacio nacional colegio Teresa de Ávila y y y y y y y y y Colegio, bilingüe la puerta. Colegio, bilingüe la puerta. Haciendo su paso frente a Palacio Nacional en este 15 de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida y gracias por ser parte de este desfile. Colegio, bilingüe la puerta. Colegio, bilingüe la puerta. La música, a través de los años de la banda, ha sido acreedora de varios reconocimientos. Nuestro saludo al Instituto de Educación de Estudios Especializados en Ciencias de la Computación, INEC. La música, a través de los años de la Universidad de Estudios Especializados en Ciencias de la Universidad de Estudios Especializados. Iniciamos ahora un bloque muy especial con el que concluye este desfile cívico-escolar. Y es que tendremos ahora el paso de bandas de exalumnos y bandas independientes. Vamos con la bienvenida a la banda de exalumnos del muy querido y recordado Mateo Perrone. Banda creada con el fin de reunir a todas las generaciones y revivir los momentos inolvidables vividos sin duda en el Mateo Perrone. Bienvenidos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.